Hola, ¿cómo están? Estamos en el último video de nuestra segunda parte del taller sobre el proyecto de investigación. Hemos hablado del marco teórico previamente y el núcleo de un marco teórico, recuérdenlo, es el concepto del objeto para la perspectiva cuantitativa, el concepto del proceder investigativo para la perspectiva cualitativa y el concepto del objeto y del contexto para la perspectiva tecnológica. Es decir, el discurso de cualquier trabajo de investigación tiene como núcleo un concepto que va a vertebrar toda la lógica del trabajo de investigación y del informe que se genere. Si yo hago un trabajo sobre supervisión, es muy importante que sepa qué es supervisión y desde el título hasta las conclusiones tengo que estarme refiriendo al mismo objeto. Si yo digo que es un trabajo etnográfico, tengo que tener perfectamente claro qué es un trabajo etnográfico para que desde el principio hasta el final del trabajo todo sea coherente con lo que yo he definido como un trabajo etnográfico. Es de ahí la gran relevancia que tiene el concepto en el ámbito de la investigación. Vamos a ver dos elementos fundamentales para especificar lo que es el concepto. Vamos a diferenciarlo. Conceptuar. Veanlo bien, conceptuar está puesto como ese proceso. Conceptuar es cuando nosotros en nuestra cabeza estamos tratando de entender al acceder a mucha información cuáles son las partes de nuestro objeto, cuál es el punto clave de nuestro objeto para definir. Ese es en un segundo momento. El conceptuar va a ser ese, hacernos de la información, procesarla, reflexionar sobre de ella. Nosotros vamos a pensar, vamos a revisar a los expertos, vamos a ver cómo lo define un experto, cómo lo define otro experto, siempre con una actitud crítica. Con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo. Con qué estoy de acuerdo. Ustedes seleccionan definiciones de los expertos o aunque no sea de experto, las que localicen, cada definición la van analizando. Con mucho cuidado con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo, con qué estoy de acuerdo. Y a partir de ese análisis de definiciones, con esos elementos con los que han estado de acuerdo, van a integrar una definición. definición es cuando en un momento, llevamos seis meses, siete meses, o también puede ser muy prematuro, tres meses, a partir de lo que yo he leído, defino qué es supervisar. Como estoy empezando mi investigación, yo puedo determinar que este concepto de supervisar es preliminar, tentativo, porque voy a seguir leyendo y puedo hacer precisiones más adelante sobre ese concepto. Pero es muy importante que yo sepa cuál es el objeto, o a veces una investigación tiene dos o tres objetos. La supervisión dentro del nuevo modelo educativo de la escuela mexicana. Cuidado, tendrán que tener muy claro qué es supervisión, qué están entendiendo por modelo educativo y qué es la escuela mexicana. Todo el discurso tiene que tener siempre la misma concepción del objeto y estar articulado en ese sentido. Cuando voy leyendo, voy conceptuando. En el momento en que me paro y pongo por escrito cómo lo estoy entendiendo, en ese momento lo fijo. Queda estático. Y esa es mi definición. En ese momento, yo más adelante puedo cambiar, puedo reflexionar, puedo precisar. Hay cosas muy interesantes porque hay quien ha hecho todo un trabajo en investigación. Tuve un alumno en maestría que le ocurrió esto. No recordaré cuál es el tema, pero él termina su tesis y le entrega. Y descubren que en su expediente había un tropiezo. Algo faltaba, algo pasaba en el expediente y lo mandan a arreglar todo eso. Ya se imaginarán que con la burocracia, lo administrativo, tardó tres, cuatro meses. Es muy interesante porque él había trabajado sobre el tema y en el momento en que ya lo entrega para titularse, obviamente se relaja, se tranquiliza porque ya ha liberado ese trámite. Pero su cerebro sigue avanzando, sigue caminando y precisa, madura esas ideas. Cuando viene el examen en el que estuve la oportunidad de estar, Francisco Romero, no me acordaré el tema, pero sí del nombre de él, ahora maestro en metodología, Francisco Romero empieza a hablar y tiene todo un discurso maduro, sensato sobre su objeto de estudio. Y uno de los sinodales en el momento que pregunta dice, ¿por qué eso que nos estás diciendo no viene en el texto que leímos? Y él dice, lo que pasa es que yo seguí pensando y se dieron estos meses de plazo y con más calma madurez. Le estoy explicando esto porque tenemos que ver que conceptuar es constante. Todo el tiempo estoy pensando en mi objeto y voy madurando. Cuando lo pongo por escrito, defino, me permite comunicarnos y discutir a partir de eso que he puesto ahí. ¿De acuerdo? Conceptuar va a ser el proceso mientras definir va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Conceptuar es el proceso de integrar la información y definir el proceso de transmitirlo por escrito. El concepto, no vayan a confundir conceptuar con concepto. El concepto es la palabra y la definición es la descripción de esa palabra. En el ámbito de investigación, en lo cuantitativo y lo tecnológico tenemos que ser muy pulcros conceptualmente. Cuando hablemos del objeto tenemos que establecer claramente cuáles son sus concepciones para posibilitar una discusión sensata sabiendo de qué estamos hablando. En lo cualitativo lo que debe de ser muy pulcro es cuál es la modalidad. Etnografía, fenomenología, porque las modalidades cualitativas tienen una gran diversidad. Hay matices entre los autores. Si yo hablo de hermenéutica no hay una excepción, hay tres básicas. Entonces es muy importante que yo diga que estoy entendiendo por ese proceso que he llevado a cabo en mi investigación. ¿De acuerdo? Es muy importante ser muy pulcros en lo cuantitativo y tecnológico, en lo cualitativo muy pulcro en el proceder. El discurso cualitativo sí puede ser metafórico, sí puede ser un tanto más libre. El discurso, no el proceder. Muy bien, con la definición cuando nosotros hablamos y damos nuestra definición debemos de ser capaces de explicar cada elemento y por qué los hemos puesto primero uno, después otro y después otro. Y la importancia de cada elemento respecto de lo que hemos definido. Tenemos que ser muy cuidadosos para que cuando alguien nos diga, oiga esto, perdón, yo de ese objeto no estoy hablando de esa manera. Yo no he puesto ese atributo. Yo he dicho claramente que este es mi objeto, no es la concepción que estamos compartiendo. En ciencias sociales, lo saben, hay una terrible ligereza en el manejo de conceptos. Si nosotros hablamos de supervisión, de tutoría, de competencias, de modelo educativo, no hay precisión. Vamos procurando que haya precisión para que la comunicación y las discusiones sean sensatas y no que haya una ligereza de cada eso. Cuando abran la boca y hablen de ese objeto, nosotros veremos si saben de qué están hablando o en realidad se están tropezando con todo. Ayer un compañero me habla por el WhatsApp, porque estaba en un examen que era a través de internet, y me dice, Fernando, ¿se pueden medir las emociones? Porque estaba en un examen y le dije, que primero te diga qué son las emociones. Es que no sabe. Y entonces le digo, ¿cómo vas a saber medirlas? Si no sabe qué son las emociones, no las puede medir. Y ahí no sé qué haría el tropiezo y en qué acabaría el doctor Mitchell en ese examen, porque la chica no sabía que eran las emociones y las medía. Y hay que diferenciar claramente, medir y evaluar. Ya lo hemos tratado en otro momento. Mucho cuidado, mucho cuidado con ese manejo del discurso. Un doctor, un maestro, un licenciado tiene que ser muy pulcro conceptualmente. Bueno, vamos a continuar. Al definir en el ámbito académico, hacemos adecuado el vocabulario. Vamos estableciendo un ámbito de dominio. Entonces es muy importante que vayamos estableciendo un ámbito en el que nosotros somos conocedores y podemos hablar de ese objeto. Se acaban las discusiones, porque de veras que ha habido discusión, como ejemplo en mi ámbito, es que el método científico, y es que es el método científico, creen que sólo son pasos. Grave error. El método científico son conceptos, pasos y doctrinas. No lo voy a explicar ahorita porque me agregaría más, pero no son sólo pasos. Y el método, la palabra método, que lo he explicado en otro momento, cuando hablo de metodología, son pasos generales y flexibles. Y de repente la gente habla del método como si fueran pasos rigurosos y necesarios. Grave error. El concepto de método son pasos generales y flexibles. Mucho cuidado con el manejo de conceptos. Acotamos el sentido. Una gran preocupación del positivismo criticable, pero no, que lo criticaron, pero no es criticable, es que seamos muy cuidadosos con las palabras que usamos para que la discusión y la comunicación se precisa. Una gran condición de la ciencia es ser comunicable. Observen claramente si nosotros decimos continente, isla, península, satélite, con precisión, meteoro, planeta, estrella, con precisión, estamos refiriendo un objeto. En astronomía nos metemos a las disciplinas sociales y eso no ocurre. Desastroso porque resta la posibilidad de que las constituyamos en ciencia, mientras no sean pulgras conceptualmente. ¿De acuerdo? Esto es posible teorizar. Si yo con precisión digo qué es la supervisión, claramente podré señalar las condiciones. Leeré a diferentes autores y veré que no están conceptuando de la misma manera el objeto. Y entonces, a partir de lo que dicen, yo conceptualizo y digo, supervisión es 1, 2 y 3. Y busco que los discursos se enfilen a 1, 2 y 3. Si aparece una A, una R, un 4, no corresponde a la concepción de mi objeto. Cuando yo digo qué es mi objeto, 1, 2 y 3, puedo explicar qué es 1, qué es 2, qué es 3, cómo se estudia 1, cómo se manifiesta 2, cómo se manifiesta 3 y cómo es que ocurre 1, cómo es que ocurre 2. Pero si no estoy diciendo de qué hablo, todo el discurso no tiene sentido. Es una novela de misterio en la que nunca nos enteramos de qué estamos hablando. Y puedes decir lo que quieras, azul, con patas, necesita gasolina, hay que conectarlo. Pues sí, no sé de quién está hablando. Son novelas de misterio. Mucha pulquitud conceptual, por favor. Y cuando nosotros abrimos la boca y con precisión decimos qué es supervisión, qué es tutoría, qué son las competencias. Las demás personas, imagínense que llevamos y decimos, tenemos que llevar a cabo la supervisión de esta manera, porque consiste en esto. Se requiere, las personas dicen, ¿qué hacemos? Porque claramente ven que tenemos un dominio sobre el objeto. Es muy importante. Una tesis, un trabajo, un reporte de investigación, lo que hace es generar un discurso en nosotros. Y ese discurso da muestra de lo que sabemos de ese objeto. ¿De acuerdo? Para conceptuar es lograr la reconstrucción. Como les he dicho, la tarea es buscar definiciones que dan los expertos o los que conocen del objeto. Analizar cada una de ellas y decir con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. A partir de esos pedacitos decimos, perdón que lo haga esquemáticamente, pero es más fácil, supervisión es 1, 2 y 3. Lo podemos hacer tentativamente al iniciar la lectura de nuestros textos. Antes de leer todos los artículos, antes de leer tesis, busquen solamente las definiciones del objeto, analícenlas y generen una tentativa. Cuando tienen una tentativa y dicen 1, 2 y 3 y empiezan a leer un artículo o una tesis, lo van a observar. Va a ser muy importante y lo van a vivenciar. Van a decir, en este artículo, este autor, que están connotados, no está entendiendo de la misma manera que yo, la supervisión. Está hablando de una A y una F. O no está diciendo nada. O esta parte se habla de 1 y esta parte habla de R. Ya no sé por qué lo habla. Está equivocado. Entonces, cuando tenemos un concepto tentativo, podemos realizar lecturas, podemos realizar discusiones con otros expertos, con nuestro asesor, con lectores, con compañeros y podemos identificar que no estamos hablando de lo mismo. Y entonces aclaramos cómo entendemos el objeto y fluye. ¿Sí queda claro? Requirió de que revisáramos lo que hay, hiciéramos, concretáramos eso de manera racional y cuidadosa. Es lo primero de las partes iniciales que tenemos que hacer al realizar nuestra investigación. Entonces, al conceptuar, obsérvenlo con mucho cuidado, quedan ahí comprendidas. Es por eso que al hacer el concepto tenemos que explicar cada una de las palabras importantes cuáles son las propiedades del objeto. Que si tiene el objeto, ¿para qué sí da lugar la supervisión y que no podemos esperar la supervisión? ¿Qué relación tiene con gestión, con administración, con pedagogía, con asesoría, con desecho? Porque claramente sé cuál es el objeto. Y los otros objetos que le son cercanos también lo tengo que saber para poder distinguir qué es lo que está pasando en la realidad, cosa que no ocurre. Y vincularlo con demás asuntos que se refieran a este objeto. Capital, sustantivo, el poder tener un concepto. Facilita comprender, mirar y comunicar la información disponible. Así, fundamentalmente, como generar nuevos conocimientos. Cuando hacemos un concepto, como les digo, es muy importante que lo hagamos en los primeros momentos, al elaborar el marco teórico, los primeros momentos de la investigación. A ir leyendo más artículos, a expertos, libros, documentos. Vamos construyendo nuestro marco teórico, dependiendo de la perspectiva, nuestro marco teórico. Y nos podemos dar cuenta, porque tenemos claro la concepción del objeto, de que nadie ha explicado una condición del objeto. De que nadie ha dicho cómo observar el objeto. Pero como lo conocemos, como lo dominamos, porque a partir de conceptuarlo, lo tenemos muy claro, podemos hacer aportaciones. Y no se requiere nada del otro mundo, sino ser muy cuidadosos en cómo hemos conceptualizado el objeto. El concepto se logra a partir de, ya lo sabemos, definir, describir. Primero es la definición, que es el concepto. Describo cuando cada palabra de la definición, voy diciendo en qué consiste y qué particularidades le está dando a ese objeto. Después explico cada una de esas particulares. Esto que estoy hablando es la tarea de la ciencia. La ciencia primero conceptúa el objeto, después dice qué características lo particulariza y explica cada una de ellos y describe cada una de ellos, dice como medio y después pasa a explicar cada una de esas características, lo que permite, como hemos dicho, teorizar, construir todo un, explicar toda una parcela de la realidad a partir de manejar claramente los conceptos. Teorizar, una teoría es cuando se describe, cuando se explica una pequeña parcela de la realidad, la supervisión, una pequeña parcela de la realidad, la tutería, una pequeña parcela de las competencias, ¿de acuerdo? Eso es de lo que estamos hablando. Pues agradezco su atención, sean muy cuidadosos con los conceptos, esa es la clave de un profesional en lo cuantitativo, en lo tecnológico y en lo cualitativo muy pulcros con qué proceder se están trabajando. Mando un saludo a todos los maestros del sindicato de maestros al servicio del Estado de México y recuerden por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.